Estoy dispuesta a ceder con tal de ver a mi hijo y que se acabe todo esto por el bien de Emanuel. Esta actriz aseguró que se pondrá flojita y cooperando con su expareja para ver si así sus contratiempos se arreglan. Ninel Conde manifestó en una muy reciente entrevista los grandes deseos que tiene de volver a ver a su hijo Emanuel, fruto de su romance con el empresario Giovanni Medina. Estamos buscando la manera de contactarlo para que nos permita ver a mi hijo. Actualmente él es quien tiene la custodia del menor. Ninel Conde lleva aproximadamente dos años sin ver a su hijo. Ninel Conde le mandó un mensaje a su expareja en el que le deja muy en claro que a ella ya no le importa tener que cumplir con todas las condiciones de su expareja con tal de que le dejen ver a su hijo. Lo vi un segundito en las videollamadas pero bueno ya también me quitaron las videollamadas. La actriz de Televisa como ya lo mencionamos tiene muchísimo tiempo sin ver a su hijo. Por esta razón durante este encuentro con la prensa en un evento de Guadalajara se dijo completa y totalmente dispuesta a acatar las peticiones que le indique su expareja para que ella pueda volver a ver a Emanuel. No dar detalles al respecto por el asunto que es porque el niño no quería ya las videollamadas. En el pasado mes de junio la actriz y el empresario se vieron por última vez para presenciar una audiencia por los asuntos legales que tenían por la custodia de su hijo. Giovanni Medina mencionó en ese momento que Emanuel no quería ver más a su mamá. Por esta razón se acordó que Ninel únicamente podría ver a su hijo a través de videollamadas. Me encantaría poder abrazar a mi hijo y poderle dar un regalito y estar con él. La cantante aprovechó las cámaras y micrófonos para mencionar que ella ha tenido que continuar con su carrera aunque tiene ese sentimiento enorme de no poder ver a su hijo. Ella afirmó que todo se debe al enorme apoyo que le dan sus fanáticos y algunos medios también le han mencionado que al menos hacer conciertos y hacer presentaciones le permite distraerse de estos complicados momentos. Con sus propias palabras la cantante afirmó que ella acató al pie de la letra el acuerdo establecido en el juzgado de lo familiar. Ella podía hacer videollamadas con Emanuel pero ahora también le quitaron esta oportunidad. A Ninel Conde también le cuestionaron acerca de a ella cómo le gustaría terminar este año. Cómo le gustaría terminar por fin con este contratiempo legal. Y ahora cómo le gustaría que estuviera la situación con su hijo. La actriz que también cobró fama internacional con su papel de Alma Ray en la telenovela Rebelde decidió no contestar absolutamente nada cuando le fue cuestionada la situación con su actual pareja Larry Ramos. Un reportero le preguntó que si ella conocía la ubicación de Larry y ella únicamente respondió No sé, jaja, dime tú, sé exactamente lo mismo que tú sabes. Cuando le volvieron a insistir para que hablara sobre este tema Ninel Conde rápidamente de una forma muy tajante terminó toda la entrevista. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.